Sae León, toco el acordeón y voces y soy originario orgullosamente de Villaucampo Durango Los originarios de Villaucampo Durango Amigos, pues estamos en Juárez, agarramos un Airbnb para quedarnos la noche de hoy Ya que mañana muy temprano vamos al Canal 44 y a otros medios aquí de la ciudad Y bueno, pues estamos, ahorita fuimos un ratito al gimnasio que está aquí en el fraccionamiento Y estamos preparando algo de escena, alistando toda la ropa que vamos a ocupar para el día de mañana Ánimo Ánimo al cuadro Estrenando botas La moda pasa, lo clásico siempre se queda Parece mucho tiradero, pero ¿qué está pasando aquí mi Manuel? Estamos armando los vestuarios para las entrevistas, mañana salimos muy temprano A las 5 de la mañana, tenemos que estar de pie todo el mundo para llegar temprano a los estudios de grabación Así va a ser toda esta semana con el favor de Dios Ánimo Ánimo, ánimo, ánimo mucho Ánimo, ánimo, ya llegamos Buenos días amigos de Juárez, estamos ya, ¿dónde estamos Omar? En el Canal 44 ¿Qué va a pasar en el Canal 44? Vamos a salir hoy en el Cafecito por la mañana ¿Y qué más vamos a hacer? A grabar más entrevistas Ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo ¡Ay! Quiero uno de esos. Aquí andamos de chismosos. Nos encontramos un Shrek. En este lado. Ahí le ponemos a Shrek. Solo fue un colapso. Al rato voy a volver a brillar, aunque tal vez ya no para ti. Lo importante es que yo sea feliz. Gracias. ¿Qué dice? ¡Ay, Hitler! Animal Cuadro, mis amigos, ya terminamos el primer día de gira de medios aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua del Canal 44. Vamos a comer ahorita un clásico pollo feliz aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y de aquí nos vamos hasta Chihuahua capital. Nos vemos mañana, gira de medios. No se lo pierdan. Animal Cuadro. No se lo pierdan. ¡Córrele, córrele, córrele pollo! ¡Como Vegeta, como Vegeta! Aquí estamos en el canal 44 de Chihuahua, hoy nos tocó estar de este lado porque no que habíamos en el foro, es un foro un poco más chico, pero aquí andamos en la orden. Otro, otro, otro. No, me dolió las rodillas. ¡Ánimo! Aquí saliendo la primera del día de la primera entrevista, ahorita vamos a otro más y a ver qué sucede. Vamos a echarle ganas. Hola, ¿cómo están? ¡Hola! 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 Chihuahua bien contentos en las entrevistas, ánimo, ánimo, ánimo. Pues andamos aquí todavía en gira de medios aquí en Chihuahua muy contentos y ahí andamos siguiéndole todavía. Ánimo, saludos a todos. ¿Cuántos llevamos hoy? Ahorita llevamos dos y ahorita estamos preparándonos para otras dos yo creo. ¡Ay no más! Se viene bastante duro el trabajo. ¡Ah! Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Mi gente, estamos ahorita en el helado de Chihuahua, ahorita sí vamos a pasar todos. Cuando no pasamos, que no nos pase Manuel Ocasiel es porque donde vamos a los medios no tienen espacio para recibirnos a todos, entonces en ese caso nada más pase Manuel y Jezael y ya Carlitos, Omar y yo pues esperamos afuera y ahorita nos fuimos a bolear, aprovechamos para irnos a bolear. Gracias. No, no tenemos. No hay un punto. 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 ¿El comelón? Pues yo. Carlitos. ¿El nombre? Carlitos. ¿El conquistador? Jeza. Jeza. Jeza el león. Ok. ¿El enojón? Emanuel. Emanuel. Emanuel león. Yo. ¿El ordenado? El respiro. Yo. Yo. Ok. ¿El más alegre? Omar. Omar. Elisario. ¿El que le hace a las redes sociales? Jaime León. Ok. Este. ¿El más dormilón? Carlitos. Carlitos. Me ganó. Anteano está dormido. Despertó cuando preguntó. ¿El más tomado? Se van todio. Carlitos. Antes había un triple empate. Ya hubiese. No, fíjese que se cambió mucho. No. No habrá diseño que te quede mejor. El de tu piel ajustada tu figura. A ver qué es el video que andamos haciendo. ¿Cuántos le llevamos hoy? De entrevistas llevamos cinco. Ya llevamos cinco y ahorita pues aguantando. No, pero andamos muy activos. No, pero andamos muy activos. Acabas. 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 Para vestirme por dentro. Aunque sea un momento. No. 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 No lo sentimos como una presión. Estamos muy agradecidos. Con todos los medios que nos han brindado la oportunidad de darnos un espacio en sus programas. Entonces pues aquí andamos echándole ganas Y todavía falta, todavía falta rato Mañana jueves también la vamos a seguir El viernes evento En Falomir, el sábado En Las Cruces y el domingo cerramos Con broche de oro en la ciudad de Juárez, la tierra de Juan Gabriel Pero ante todo La Pache Pache No se les olvide Ay Germán Valdestinta No se les olvide Vámonos, vámonos Bienvenidos a Octavio Donde está su esposa Navidad Convirtiéndose el destibiado Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navido El cordón El cordón de Churumbe Gracias Arriba Preparándonos, preparándonos Porque a lo que vamos es a una nación bohemia Un doce, un doce hija Es lo que hay Échalo, échalo papá, échalo Pero como somos buenos chavos Cero alcohol Pache, pache, pache Ponte loco, ponte loco, ponte loco No lo vas a tirar Pache, barato Barato como la carne Hola que tal mis amigos Como están Pues aquí estamos en el centro Sus amigos los Tremendos León Por aquí En una Hoy un día Muy provechoso Porque anduvimos en gira de medios Aquí en Chihuahua Ahorita estamos a punto De ya la última La última Ahora sí que la última Y nos vamos, verdad Ahí vamos ahorita A interpretar unos temas Con mucho cariño Y volvamos a la última Entrevista Esperemos si están disfrutando De nuestro vlog Y aquí vamos a seguir A la orden Ánimo, saluditos ahí A toda la bonita gente Que nos sigue Y aquí vamos a ir ¿Muchas le va a vender? Va a vender Va a poner un tianguis Es el Pacho Pacho Es el Pacho 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 Eso, eso, saludos Una carne de saha santa Mi gente que sigue viendo El vlog de los tremendos Estamos aquí en Chihuahua capital Estamos tomándonos las fotos En el estudio De nuestro buen amigo Alexis Márquez Y pues bueno Aquí estamos Alistándonos Carlitos Ya se tomó una Omar Saludos Saludos Y bueno Pues yo voy Por mi primer sesión Con el primer Outfit Ánimo, ánimo Acuadro Ya andamos aquí Preparando todo lo de las fotos Ya Gisabel está ahí arriba Muy perro Gesa Para las fotos Y acá va mi Omar También es un dandy Y es para tomarse fotos ¿Dejan a negra o blanca? ¿Cómo estás ahí? Ánimo, Gesa Ánimo Que andamos En las sesiones de fotos Alistándonos Ya lo último Lo último de esta semanita Y ahorita una carne asada No hay como ni caída La mala vida ingrata Regresa con los tremendos Ya no te idolatro Como antes lo hacías Yo ya no te quiero Fueron ilusión Ánimo, ánimo Aquí acabando casi Ya acabamos Unas fotos Vamos a guardar ahorita En la ven los trajes Las chivas Perdieron las cabrones Gracias, Alexi Gracias Ánimo, ánimo, gracias Saludos, gracias, ánimo ¿Qué es mi chiquita? ¿Usted no ha hablado? ¿No, sí, cómo ha hablado? Perdieron las chivas Andamos tristes Pero muy contentos Los tremendos Porque ya estamos cerrando Ahora nuestra gira de medios Y también de fotografías Muy contentos Gracias a Dios Agradecido con toda la gente Y seguirlos invitando Que nos sigan En todo Todo lo que subamos Todo lo que estemos Hay pendiente En nuestras redes sociales Ánimo Ánimo al cuadro Gracias a toda la gente Que nos apoyó Ahí viene sesión de fotos Vienen videos Nos vemos en próximos eventos Estén al pendiente En las redes sociales Ánimo al cuadro Mi gente pues ya Terminando Y como dijo Carlitos Cerramos Semana muy productiva Pero mañana volvemos a trabajar Hoy es jueves No hemos descansado En toda la semana Mañana vamos rumbo Para Palomir Luego vamos a las cruces Sábado y domingo Cerramos en la ciudad de Juárez Pero miren nada más Para terminar con Proceso de oro Ánimo al cuadro Sábado y domingo No has notado No es fin que no No hemos descansado Elón acrílico No es fin que no No es fin que no 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 es fin que no